Buenas tardes a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Palabras al Aire. Los saluda Jennifer Vargas y les cuento que hoy concluiremos el ciclo de la epístola con James Joyce. Joyce es un escritor irlandés aunque prefirió escribir en lengua inglesa. Es conocido fundamentalmente por su obra maestra Ulises, publicada en 1922. Es una novela experimental en la que utiliza el flujo de conciencia como técnica literaria y se encuentran capítulos escritos al modo periodístico o imitando los catecismos. Es la inversión irónica del Ulises de Homero y transcurre en 24 horas en las que el protagonista intenta no volver a casa porque sabe que su mujer le está siendo infiel. Hoy compartiremos una carta que le escribe James Joyce a Nora, su esposa. Nora no hizo parte del mundo literario, no fue una mujer intelectual, pero tenía un carácter fuerte, era elegante y conversadora. Representó para el escritor atormentado una especie de contacto con el mundo exterior. Ella tenía el conocimiento práctico de la vida del que él carecía. A continuación, les compartimos una carta que le escribió Joyce a Nora. Fontenoy Street, 7 de agosto de 1909. Son las seis y media de la mañana y hace frío mientras escribo. Apenas he dormido en toda la noche. La primera noche que dormí contigo en Zurich fue el 11 de octubre y él nació el 27 de julio. Esto hace nueve meses y 17 días. Recuerdo que aquella noche hubo muy poca sangre. Te habías acostado con alguien antes de hacerlo conmigo. Me habías contado que un cierto Alohán, un buen católico, claro, cumpliendo siempre sus deberes de Semana Santa, quería tenerte cuando estabas en el hotel, usando lo que llaman un condón. ¿Llegó a hacerlo o le permitiste solo que te acariciara y te tocara con sus manos? Dime, cuando estabas con el otro, un amigo mío, en aquel prado cerca del Dóder, las noches en que yo no estaba allí, estabas tendida cuando lo besabas. Le pusiste tu mano como hiciste conmigo en la oscuridad y le dijiste como a mí, ¿qué es esto, cariño? Un día caminé arriba y abajo por las calles de Dublín sin oír otra cosa que estas palabras, repitiéndolas una y otra vez y permaneciendo quieto para escuchar mejor la voz de mi amor. ¿Qué pasará ahora con mi amor? ¿Cómo voy a ahuyentar el rostro que aparecerá ahora entre nuestros labios? Noche por medio en las mismas calles, he sido un loco, siempre creí que solo te dabas a mí y estabas dividiendo tu cuerpo entre el mío y el de otro. Aquí en Dublín circula el rumor de que yo he recogido las sobras de otro, quizás se ríen cuando me ven pasar con mi hijo por las calles. Oh, Nora, 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 ahora estoy hablando a la muchacha que amé, que tenía el pelo castaño rojizo y que se acercó tranquilamente a mí, me tomó entre sus manos y me hizo un hombre. Marcharé a Treste tan pronto como están y me mandé el dinero y luego veremos qué es lo mejor que podemos hacer. Oh, Nora, ¿hay alguna esperanza para mi felicidad? ¿Quedará mi vida destrozada? Aquí dicen que me estoy consumiendo. Si pudiera olvidar mis libros y mis hijos, olvidar que la muchacha que amé me era infiel y recordarla solo como la vi con los ojos de mi amor juvenil, me iría contento de la vida. Qué viejo y miserable soy. Jim. Si bien en esta carta se ve un amante enardecido por los celos, en otras de sus cartas es más amoroso e incluso sexual. A pesar del respeto que sentía por Nora, ella, una mujer, desinhibida sexualmente, sacaba ese lado hambriento de Joyce. Así que, para finalizar, los invitamos a que conozcan ese otro lado del escritor con el título Tres cartas cochinas, también dirigidas a Nora. Allí, con escandalosas analogías, el autor expresa sus más íntimos deseos hacia Nora. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.